El día de hoy tenemos el honor de tener aquí a Colleen Fontana. Ella es coordinadora de educación en Fair Work Center, que es una organización de aquí en Seattle sin afán de lucro. Así que adelante, Colleen, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme. Y es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy, como mencionó, vamos a hablar de algunos temas acerca de los derechos en el trabajo. Y hablando de salud, ¿verdad? Y la salud del público y de uno mismo, yo creo que los derechos laborales están muy juntos con este tema, ¿no? Porque si tenemos salud en nuestro trabajo, si estamos recibiendo un pago justo, si podemos tomar nuestros días de enfermedad. Entonces, todo eso va a afectar nuestra salud mental, salud del cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, gracias por tenerme. Y creo que es muy importante también este tema. Voy a compartir mis slides. Y mientras que hago eso, quiero compartir un poquito acerca de algunos de los temas en que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a hablar de varias leyes que tenemos, varias protecciones que tenemos en el estado de Washington y también en Seattle. Estas leyes incluyen el salario mínimo, el robo de salario, los días de enfermedad, la ley para los trabajadores del hogar, horarios seguros y represalias. Y hablando de 10 enfermedad, también voy a hablar de unos ejemplos de protecciones especialmente durante el COVID. Porque yo sé que va a haber muchas preguntas acerca de diferentes situaciones ahora. Vamos a hablar poquito acerca de qué puede hacer uno si su empleador tal vez le despide por tener el COVID o algo así, ¿verdad? Y también quiero dar mucho espacio y tiempo para todos ustedes a preguntar sus diferentes preguntas. También pueden poner cosas en el chat. Voy a estar mirando y tal vez si alguien me ayuda en el Facebook, también puedo estar contestando a diferentes preguntas mientras que vamos, pasamos por las cosas. Perfecto, entonces, oh, y la otra cosa que quiero mencionar antes de empezar es que todos los derechos que voy a mencionar hoy aplica a todos los trabajadores, no importa su estatus migratorio. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, no importa si recibe su pago en cash, en cheque, no importa cómo es su trabajo, todos tenemos derechos y como trabajadores no importa su estatus migratorio, ¿ok? Muchas gracias, Colleen, por esa aclaración porque como tú sabes, muchas veces nuestra comunidad tiene esa preocupación o esa inseguridad que si es que los están cubriendo y si tienen que probar que tienen un cierto estatus migratorio. Muchas gracias. Exacto, sí, y voy a hablar al final acerca de represalias, pero muchas veces alguien usa eso como una manera de intimidarnos o como una excusa, ¿verdad? Entonces, eso no está bien. Entonces, sí, gracias. Ok, entonces, un derecho muy importante es que tenemos el derecho a recibir nuestro pago, ¿verdad? Si hicimos el trabajo, tenemos derechos para ser pagados. Algunas de las leyes que están incluidas en esta protección son salario mínimo, horas extras, robo de salario y el derecho a descansos y tiempo para comer. Entonces, quiero preguntar a ustedes, a ver, ¿quién está presente, verdad? ¿Qué piensan ustedes de qué es el salario mínimo este año? Acaba de subir en 2021, ¿verdad? En enero, el primero de enero. Entonces, si pueden compartir en el chat o ahí en Facebook, pueden compartir qué piensan que es el salario mínimo este año. Sin googlearlo. Ok, veo a alguien diciendo 14 dólares la hora. ¿Alguna otra respuesta o idea? Veo 10, 13 y algo. Muy bien. Ok, es una pregunta poquito difícil porque la respuesta es que depende. Pero, gracias por sus respuestas. Tenemos varios diferentes salarios mínimos en el estado, dependiendo en la ciudad. Pero, tenemos un salario mínimo de todo el estado. Es el más mínimo que podemos recibir en todo el estado. Y este año es 13.69 la hora. El año pasado fue 13.50. Entonces, subió unos, ¿qué es eso? 19 centavos, ¿verdad? Y veo algunas personas diciendo 15, 15 en Seattle. Eso sí es cierto que en Seattle tenemos unos salarios mínimos diferentes. Y muchos saben de la campaña para los 15 dólares, ¿verdad? Eso empezaron varias diferentes organizaciones, trabajadores, empujaron para tener un salario mínimo más alto en el área de Seattle. Para reconocer que es más alto la renta y los gastos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso empezó hace años. Y ahora, sí tenemos unos diferentes niveles dependiendo en el tamaño del negocio. Entonces, para negocios grandes que tienen 501 empleados o más mundial, tienen que pagar 16.69 este año. Y eso, el parte aquí clave es que no tiene que tener más de 500 empleados en un solo lugar, ¿verdad? No estamos hablando de en un McDonald's, ¿verdad? De 500 empleados. No. En todo el mundo, si tienen 500 o un empleado o más, ¿verdad? Entonces, para esos negocios, los sitios que están en Seattle, ellos tienen que cumplir con esta cantidad. Para los negocios pequeños, sí es poquito diferente para reconocer que es más pequeño. Tal vez es más difícil subir tan rápido al salario mínimo tan alto. Pero ahora hemos tenido varios años que vamos subiendo a este salario mínimo. Entonces, ya casi han llegado al mismo que los negocios grandes. Pero este nivel está entre dos partes. Entonces, para negocios pequeños que tienen 500 o menos empleados mundial, pueden pagar 15 dólares si uno recibe beneficios médicos o propinas. O tienen que pagar 16.69 si no recibe beneficios médicos o propinas. Pero lo que quiero aclarar con las propinas es que las propinas siempre tienen que ser distribuidos entre los trabajadores. Las propinas no son de los empleadores y los trabajadores siempre merecen las propinas, ¿verdad? Entonces, solo quiero aclarar esta parte. ¿Alguna pregunta acerca del salario mínimo? Ok, muy bien. Ok, y algo más. Una otra ciudad que tiene su propio salario mínimo es en el área de SeaTac. Y SeaTac es un lugar que todos los trabajadores que trabajan en el aeropuerto, ellos organizaron hace muchos años, fue el primer lugar para ganar un salario mínimo más alto de los 15 dólares, ¿verdad? Y entonces, esta ley aplica a las personas que trabajan dentro del aeropuerto, en los restaurantes o en el área del equipaje, ¿verdad? El baggage claim, todo eso. Y también los trabajadores que están en lo de transportación, por ejemplo, cuando uno lleva su carro y ahí lo deja mientras que está volando, ¿verdad? Esos servicios de shuttle, ¿verdad? Y transportación, o también las personas que trabajan en los hoteles que están ahí alrededor del aeropuerto, todas estas personas están incluidas bajo de esta protección. Y el salario mínimo este año es el $16.57. Ahora, quiero aclarar que, por ejemplo, un restaurante que está fuera del aeropuerto, que está tal vez en el International Boulevard, ¿verdad? Pero no está conectado con el aeropuerto. Este lugar no tiene que cumplir con esta ley, pero sí tiene que cumplir con el salario mínimo del estado. Entonces, solo eso es la diferencia, ¿verdad? Esta ley de CITAC refiere a las personas que trabajan dentro del aeropuerto o con los hoteles que están ahí cerquita. Ok. Muy bien. Entonces, eso es el salario mínimo. Ahora, otra protección que tenemos es con las horas extras. ¿Alguien nos puede compartir qué significa eso? ¿Qué son las horas extras? ¿Cómo se calcula? ¿Alguien quiere compartirlo o ponerlo en el chat? Ok. Más de 40 horas en la semana. Gracias. Sí, exactamente. Entonces, es pago de tiempo y medio para todas las horas trabajadas después de 40 horas entre una semana. Y es importante esta diferencia, ¿verdad? Porque varias personas, hay algunas personas que reciben su pago tal vez por quincena o por mes, pero en un lugar de trabajo, ellos no pueden decidir, oh, su trabajo extra empieza después de dos semanas o después de un mes o algo así. No, por ley, las horas extras empiezan después de 40 horas dentro de una semana. Entonces, eso es importante aclarar. Perfecto. Otro derecho que tenemos es el derecho a descansos y tiempo para comer. Y también pensando en nuestra salud, eso es muy importante. La gente, todos los trabajadores, todos merecemos descansos. Necesitamos tiempo para comer, para sentarnos, especialmente si uno trabaja en un lugar donde está moviendo mucho. Entonces, todos tenemos el derecho a dos tipos de descansos. Y yo uso la palabra descanso para el tiempo que tenemos que es más corto, ¿verdad? Entonces, tenemos el derecho a un descanso de 10 minutos por cada 4 horas que estamos trabajando. Y, además, tenemos el derecho a un 30 minutos para comer si estamos trabajando entre 5 a 11 horas. Y si uno trabaja más de 11 horas, tiene otro, tiene el derecho a otro descanso de 30 minutos, ¿verdad? Ahora, los descansos cortos de 10 minutos tienen que ser pagados. El descanso más largo de 30 minutos no tiene que ser pagado. Pero sí, uno tiene el derecho a tomar su descanso, ¿verdad? Y recibí una pregunta hoy, que yo creo que es muy buena la pregunta, muy interesante. Me dijo, yo trabajo con diferentes clientes, ¿verdad? Y limpiando oficinas, casas, diferentes lugares, ¿no? Y si tiene que ir a un lugar y luego su supervisor dice que tiene que ir a otro lugar, la pregunta es si el tiempo entre los dos lugares, manejando entre los dos lugares, si este tiempo se considera como tiempo trabajado, o es tiempo de su descanso, o algo así. Pero si está manejando para su trabajo, eso se considera como trabajo, ¿verdad? Si está manejando entre un lugar de trabajo, llegar a otro lugar de trabajo y todo eso, eso no es un descanso verdadero, ¿no? Uno no puede comer su sándwich o hacer algo que necesita hacer, ir al baño, diferentes cosas, ¿no? Entonces, sus descansos tienen que ser descansos verdaderos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta acerca de eso o alguien quiere compartir alguna experiencia acerca de eso? Pauline, yo sí tengo una pregunta donde dice que por cada cuatro horas trabajadas, la persona tiene derecho al descanso. Realmente se usa, eso yo lo veo un poco difícil, por ejemplo, si la gente trabaja cuatro horas, ¿dónde puede tener esos diez minutos? O se los pueden pagar al final y en lugar de que ponga que terminó a las, no sé, a las doce, que terminó a las doce diez, entonces se lo pueden pagar. Sí, bueno, la... Sí hay flexibilidad, pero lo importante es que esto, la decisión viene del trabajador o la trabajadora, ¿verdad? Por ejemplo, si su supervisor dice que, oh, en esas cuatro horas no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? Entonces vamos a pagar diez minutos al final. Ellos no pueden obligar que el trabajador haga eso. El trabajador, la trabajadora tiene el derecho a tener sus diez minutos entre esas cuatro horas. Y es la responsabilidad de su empleador acomodar el horario para que sí pueda tomar este tiempo. Pero si yo como trabajadora, yo digo, bueno, quiero salir poquito temprano al final, quiero moverme mi lunch tal vez para el final del día, yo puedo elegir hacer eso, pero es importante que sea mi decisión y no que me están obligando en mi trabajo. No sé si eso... si me explico. Sí, sí, entiendo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Manuel. Adelante, por favor, y luego Gloria. Bueno, Gloria nos quiere... ¿Cuál es el salario mínimo en Searo? Son 15 dólares, ¿verdad? Depende poquito en el tamaño. Aquí lo muestro. Es 15. Si es un negocio pequeño donde recibe beneficios médicos o propinas y si no, entonces es 16.69. Ah, muy bien. Queda claro. Gracias. Manuel, adelante, por favor. Hola, Colín. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, si trabajas en un lugar donde te tienes que transportar de un lugar a otro, o sea, empiezas a las 8 de la mañana y tienes que ir a un punto de... Como las personas que limpian casas. Llegan a una casa, ya tienes sketch, van a limpiar 5 casas en diferentes direcciones. ¿Ese tiempo que te transportas de una casa a otra te lo tendrían que pagar? ¿Como tiempo laboral? Si yo estoy trabajando para mi cuenta, es diferente. Si soy una dueña de mi compañía y ahí estoy manejando entre todos, pues esas... Tengo diferentes protecciones, ¿verdad? Si soy una trabajadora y trabajo para una compañía de limpieza, digamos, entonces sí, es muy probable que tengo el derecho a recibir pago entre las casas, ¿verdad? Pero vamos a decir que estoy en mi casa y estoy manejando a mi oficina o lugares de trabajo. Este tiempo de viaje entre casa y su lugar de trabajo no tienen que pagar. No sé si me explico con la diferencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok. Perfecto. ¿Hubo otra pregunta acerca de eso? ¿O nada más? Yo creo que era todo. Ok. Perfecto. Ahora, otra ley que desafortunadamente puede existir en muchas maneras, ¿verdad? Pero se llama el robo de salario. Y tenemos varios ejemplos de qué es el robo de salario. Y voy a hablar de algunos y también quiero escuchar si alguien tiene o alguna otra idea o ejemplo de cómo o qué es el robo de salario. Pero aquí muestro algunos ejemplos. Es fácil, bueno, para mí es fácil a veces pensar en que el robo de salario es cuando no me pagan, ¿verdad? Y eso sí es cierto. Pero también es cuando no me pagan el salario prometido. Vamos a decir que mi contrato o el acuerdo es que me van a pagar 20 la hora, ¿verdad? Pero luego nada más me pagan 15 la hora. Entonces, eso no es lo que dijeron que me iban a pagar y en este sentido están robando un porcentaje de mi salario, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es si no están pagando el salario mínimo, vamos a decir que me pagan 10 la hora, pero eso no es suficiente bajo la ley de salario mínimo. También si no recibo mis descansos o si no me pagan para los descansos, por ejemplo, los descansos de 15, 10 minutos, ¿verdad? También, otro ejemplo es si no me pagan mis horas extras, si yo trabajo 20, perdón, 45 horas en una semana y nada más están pagando como todas mis horas, como horas regulares, se considera como robo de salario. Y otro ejemplo es si no me están pagando para tiempo fuera del reloj o off the clock, ¿verdad? Si tengo que llegar a las 10 y no me pagan hasta las 10 y media, eso se considera como una forma de robo de salario. Veo otra respuesta en el chat de cuando no le paga el tiempo, eso también sí es una forma del robo de salario. Si el acuerdo es que nos pagan cada quincena, pero siempre están pagando hasta el próximo mes o dos meses, eso también se considera como robo de salario. Gracias. ¿Hay algún otro ejemplo o pregunta acerca de robo de salario? ¿Qué tal cuando no les pagan a los trabajadores su tiempo de vacaciones? ¿Cuál es cuál es la ley en cuanto a las vacaciones? Gracias por la pregunta. Sí, desafortunadamente no tenemos ninguna ley que nos da el derecho a tomar vacaciones. La única protección que tenemos para un tiempo libre, digamos, o un tiempo pagado es acerca de desenfermedad. Ahorita voy a hablar de desenfermedad, pero no hay nada que nos da protección a vacaciones bajo la ley. ¿Verdad? Ahora, sí es posible que diferentes compañías o empleadores pueden dar vacaciones como un beneficio y si ellos tienen este beneficio y está en su manual de empleo o algo y luego dicen, oh, no te voy a dar eso porque, no sé, X razón. Entonces, todavía es posible que uno puede pelear eso, ¿verdad? Pero, desafortunadamente bajo la ley no tenemos ninguna protección a vacaciones. Ok. Pero gracias para la pregunta, sí. es importante aclarar eso. Gracias. Ya. Pues, hablando de eso, o si hay alguna otra pregunta acerca del robo de salario, adelante o podemos pasar a este tema. habla Mercedes y mi pregunta era, hola, mi pregunta era sobre los días festivos, holidays, ¿cuáles son los días festivos que se deben de otorgar en un trabajo y días festivos que sean pagados? Sí. Como mencioné, desafortunadamente no tenemos ninguna ley que obliga que los empleadores pagan, primero, ni existe una ley que nos den días festivos, ni holidays, y mucho menos que nos pagan para estos días. Entonces, desafortunadamente es lo mismo, no tenemos derecho por ley para tener holidays, ni días festivos, ni días festivos pagados, ¿verdad? Sí. Entonces, no hay una regla acerca de cuáles días uno tiene que tener libre ni nada así. Un empleador puede decir que uno tiene que trabajar como ayer, ¿verdad? El Martin Luther King Day, cuando muchos no tenían que trabajar, pero eso no es obligatorio de los empleadores, dar este día y mucho menos pagarlo. Gracias. Gracias. Ok. Pero, no quiero decir que no tenemos derechos a ningún día libre, ¿verdad? Hay una protección que tenemos en todo el estado para tomar 10 enfermedades y seguridad pagados. Y yo creo que en este tiempo del COVID es muy importante saber de esta protección. Yo creo que muchos hemos escuchado de los 10 enfermedades de esta primera parte y eso es el tiempo pagado para tomar días libres, ¿verdad? Si uno se enferma o para cuidar a un miembro de su familia que está enfermo y eso puede ser sus hijos, sus padres, hasta sus suegros si uno tiene que cuidar a una de esas personas en su familia. También, obviamente, uno puede usar este tiempo si se enferma del COVID o si tiene síntomas. También puede usarlo para cuidado preventativo. vamos a decir que no estoy enferma pero tengo una cita con la dentista o como para mis ojos, ¿verdad? Diferentes citas que tenemos para el cuidado preventativo. También puedo decir a mi empleador voy a usar una hora tal vez de mi tiempo de enfermedad y seguridad para ir al doctor hacer visita o algo así. También la otra parte de eso es porque va junto días de enfermedad y seguridad pagados. Entonces quiero preguntar ¿qué piensan qué significa esta parte de seguridad? ¿Qué es el tiempo de seguridad o días de seguridad? ¿Qué piensan qué significa eso? ¿A qué refiere? O si no saben está bien por eso estamos aquí. El parte de seguridad refiere a situaciones de violencia doméstica, acoso sexual, acoso de un perseguidor o también situaciones de contaminación o seguridad al público. Y quiero explicar un poquito más el último punto. Unos ejemplos de eso, bueno, el ejemplo más grande en este momento es lo del COVID. Entonces todos acordamos cuando el gobernador cerró las escuelas, ¿verdad? En el año pasado y en esta situación eso es un ejemplo de una situación cuando los trabajadores pueden usar sus enfermedades si tienen que quedarse en casa con los niños porque un oficial del gobierno cerró las escuelas. Entonces eso es un ejemplo. También otro ejemplo este verano cuando tuvimos todos los fuegos en muchas partes del estado o todo el humo. Si tienen que cerrar su lugar de trabajo o las escuelas o si uno no puede salir por el humo o diferentes cosas también uno puede usar sus horas de enfermedad en este tipo de situación. También aquí veo una pregunta en los trabajos es ley las horas de sick days. Si entonces eso es en que estamos hablando ¿verdad? Tenemos esta protección en todo el estado y aplica a los lugares que tienen un mínimo de ocho trabajadores. Entonces en el estado tienen que tener esta cantidad de trabajadores para poder tener esta protección. En el área de Seattle aplica a todos los lugares aunque tienen solo un empleado. Entonces en Seattle aplica a todos los lugares a los trabajadores y no importa si solamente está trabajando una persona en este lugar. Pero sí y uno típicamente podemos ver las horas en nuestro talón de cheque y quiero hablar poquito de cómo recibimos estas horas uno va acumulando sus horas y depende poquito en el tamaño del negocio en cómo uno va acumulando sus horas lo más común es una hora cada 40 horas que es más o menos una hora cada semana si uno está trabajando full time tiempo completo verdad obviamente si trabaja menos tiempo va acumulando las horas un poquito más lento pero no significa que no acumula horas si uno está trabajando tiempo medio todavía va acumulando las horas nada más será una hora cada dos semanas tal vez y uno puede usar sus horas las horas que uno tiene acumulada y tiene derecho a pasar cierto número de horas al próximo año por ejemplo podemos ver en esta página que como mínimo uno puede pasar 40 horas al próximo año y algo que quiero mencionar con eso es que no tengo que dar todos los detalles de lo que está pasando a mi empleador no tiene el derecho a pedir una prueba hasta después de tres días yo puedo tomar un día dos días tres días de diez enfermedad y seguridad y al cuarto día si me pueden pedir alguna nota del doctor o tal vez por ejemplo si es una situación de violencia doméstica tal vez fui a la policía para poner mi reporte o tuve que hablar con un promotor o una organización comunitaria donde me están apoyando tal vez alguien me puede hacer una carta algo así verdad pero todavía no tengo que solamente al cuarto día si pueden pedir alguna nota o prueba algo así otra pregunta que he escuchado mucho es si me pueden despedir por tener el COVID verdad y la respuesta es que no en la mayoría de las situaciones están han dicho que eso se considera como una forma de discriminación por discapacidad entonces si usted es alguien que tenía una situación así al final voy a hablar poquito acerca de qué puede hacer uno veo algunos manos creo si tenemos a Ashley que tiene una pregunta y también yo tenía otra adelante bueno si adelante Ashley por favor si mi pregunta es lo que pasa que yo estuve tengo el COVID y le dije a mi patrón si me podía pagar los días de enfermedad porque tengo horas y me dijo que no que no se puede pues es muy posible que eso no está bien verdad al final voy a dar la información de cómo estar cómo puede comunicarse con nosotros si quiere hablar poquito más de su situación verdad para que no tenga que compartir todo en vivo pero pero si seguramente si uno tiene horas acumuladas uno tiene derecho a usar sus horas verdad y además con COVID hay varias diferentes maneras en que los empleadores pues la idea es que hagan lo posible para que los trabajadores puedan tomar su tiempo que necesitan y todo eso y están considerando el si un empleador dice no vamos a pagar este tiempo o vamos a despedirte o vamos a hacer x cosa porque tienes COVID se considera es posible que se considera eso como una forma de discriminación entonces podemos hablar poquito más Ashley si quiere en otro tiempo ok está bien gracias gracias tenemos una pregunta de Manuel adelante por favor yo colín mira yo 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 tengo una persona ahorita que que ellos es una familia son cinco miembros esa los el el esposo y la esposa se contagiaron del COVID y en su trabajo pues les dieron oportunidad de estar ahí en su casa haciendo la cuarentena pero posteriormente sus tres niños acaban de contagiar hace días y pues ellos tienen que estarlos cuidando entonces en su trabajo les están diciendo que ya regresen a trabajar porque ellos ya salieron de la cuarentena hay algo de confusión de pronto en los empleadores que dicen que por ejemplo ellos tienen esos empleadores tienen otro empleado que estuvo en cuarentena diez días y ya regresó entonces ellos dicen y por qué tú no puedes regresar entonces los empleadores utilizan esa clase de confusión como para estar obligando a los empleados a regresar de qué manera ellos pueden manejar esa situación con sus empleadores o sea es algo con mucho sentido común tengo niños enfermos cómo voy a regresar aunque iba a salir de la cuarentena yo tengo que estarme aquí todavía pero ellos le están obligando a regresar yeah pues si esta situación es muy muy delicado no muy difícil bueno podemos hablar acerca de eso verdad porque es diferente entre cada caso pero si pues es posible que hay diferentes opciones puede ser que puedan accesar sus horas de enfermedad también es posible que puedan aplicar para una ley que tenemos al nivel del estado acerca de ausencia familiar y médico y es posible que también puedan aplicar para este beneficio o también es posible que también califiquen para otros tipos de beneficio o ya entonces hay diferentes opciones creo pero si por ejemplo si su empleador trata de decir pues te vamos a despedir entonces o algo así tal vez se considera como una represalia entonces ahorita voy a hablar de qué uno puede hacer y cuáles son las cosas que uno puede hacer mientras para poder tener pruebas o protegerse de diferentes cosas eso es lo que yo diría por ahora pero si quiere también podemos hablar más en privado acerca de la situación con gracias y colín una pregunta estas obras que se pueden acumular para el siguiente año las veo muy claro pero qué tal cuando ya te vas de esa compañía no te las pueden pagar se pierden verdad si tenías acumuladas las usaste si no las usas las pierdas ok gracias de nada gracias por las preguntas ok perfecto entonces voy a compartir de algunas más y también voy a hablar poquito de qué puede hacer verdad eso es todo el punto verdad de entonces si reconozco que tengo este problema entonces qué puedo hacer entonces vamos a llegar ahí en un par de minutos antes de eso quiero también compartir información acerca de una ley que tenemos solamente en la área de Seattle por ahora en verdad todavía sigue la lucha para tener algo más amplio en más lugares pero por ahora esta ley existe en la área de Seattle y es para trabajadores del hogar eso incluyo gente que gente que limpian casas cuidadores de personas mayores o tal vez gente que trabajan en el jardín verdad haciendo diferentes cosas para el jardín de la casa y tenemos hemos tenido esta ley perdón estoy poniendo mi cargador para la computadora ahí va hemos tenido esta ley ahora por un año y hemos ganado varias protecciones con esta ley el primero el primer derecho que tenemos es el derecho al salario mínimo y por mucho tiempo los trabajadores de las casas la gente que trabaja en casas quedaban afuera de muchas de las protecciones que tenemos muchos de los demás trabajadores verdad y entonces por fin hemos estado reconociendo que no de verdad merecen esas protecciones y es necesario que tengan las mismas protecciones de los otros trabajadores entonces ahora los trabajadores de lugar en la área de Seattle tienen el derecho al salario mínimo también tienen el derecho al lunch y descansos lo que mencioné antes verdad el mismo la misma protección de los descansos también esa ley dice que los empleadores no pueden usar su estatus migratorio en su contra dice que no pueden mantener sus pasaportes sus documentos cosas así no por ejemplo cuando una niñera estuvo viviendo tal vez con una familia la familia no puede decir vamos a tomar su pasaporte mientras que está viviendo aquí no pueden tomar una copia tal vez o si quieren ponerlo en un lugar seguro pero la persona todavía tiene el derecho a accesar sus documentos y todo eso verdad y también esta ley da protecciones contra la discriminación y acoso sexual que por mucho tiempo antes de eso no existía esta protección para trabajadores del hogar no existía entonces en mi opinión esas son cosas básicas que merecemos todos y por fin tenemos estas protecciones para la gente que hace el trabajo más importante para otros trabajos trabajadores del hogar nos apoyan en muchas maneras y es un trabajo un poquito a a a veces no estamos leyendo a esas personas pero estamos luchando aquí para sus derechos y quiero reconocer que esta ley pasó por mucho trabajo de trabajadores del hogar de organizaciones en el área de Seattle entonces es por su lucha y su esfuerzo que ya ahora tenemos esta ley entonces quiero compartir eso colina hay una pregunta en facebook estas horas también se acumulan para trabajadores agrícolas supongo que la pregunta es de las horas de enfermedad tiene que ver el gremio eso es buena pregunta y de verdad tengo que regresar con la información porque tenemos diferentes compañeras que trabajan más enfocada en esa industria entonces hablando de los días enfermedad voy a tener que regresar con la información pasarles la información más tarde pero gracias por la pregunta gracias adelante ok ok voy a pasar a este tema ok entonces hablando de qué puede hacer uno verdad uno ahora sabemos que tenemos esos derechos pero qué puedo hacer en caso de que no me están respetando mis derechos algunas recomendaciones uno es guardar sus pruebas verdad si nosotros estamos viendo que no estamos recibiendo las horas extras los descansos todo eso una de las cosas más importante es que empezamos a guardar pruebas de lo que está pasando eso puede incluir talones de cheque tal vez mensajes de texto tal vez diferentes hojas si uno poncha cuando llega a su trabajo cosas así no hojas de tiempo todo eso puede ser como prueba otra cosa es puede hablar con sus compañeros del trabajo a ver si eso solamente está pasando a mí o también está pasando a otros compañeros y otra cosa es uno puede llamarnos ahorita voy a compartir la información de cómo puede estar en comunicación con nosotros también hay otras maneras por medio del gobierno como por labor industrias o la oficina de normas laborales que es una oficina en la área de Seattle que investiga casos de Seattle y otra cosa es que vamos a empezar de tener un espacio abierto para trabajadores en el futuro entonces nos pueden comunicar si quieren hablar más con nosotros si podemos hacer una cita verdad o invitarles a algún evento para más información y una cosa muy importante que mencioné antes pero quiero que sepan que las represalias son ilegales siempre verdad entonces que es un ejemplo de una represalia mencioné algo antes que es una acción que los empleadores toman tal vez si yo digo algo para exigir mi derecho o si estoy pidiendo algo para protegerme o mis derechos algunos ejemplos de eso tal vez si yo pido mis horas de enfermedad y me despiden o si yo pregunto acerca de por que mi salario dice eso pero yo sé que el salario mínimo es equis verdad y me cortan o cortan mis horas verdad eso puede ser otra manera en que están tomando una acción negativa en mi contra por exigir algún derecho todo 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 son diferentes ejemplos de reprasalias también si están usando su estatus migratorio en su contra eso es posible que se considera como una reprasalia y otra vez la algo que podemos hacer es es tomar notas documentar lo que está pasando si nos mandan un mensaje si nos dan una hoja si nos dicen algo podemos tomar notas de lo que está pasando con fechas y todo eso para poder tener toda la información de lo que está pasando pero las reprasalias son ilegales ok es mucha información pero tengo tiempo para más preguntas aquí veo uno en el chat que voy a leer pero también aquí es el número de teléfono para contactarnos también pueden ver más información en el sitio web y si también voy a compartir mi número de teléfono con las personas que mencionaron su situación también yo puedo hablar con ustedes entonces veo esta pregunta en el chat gracias por la pregunta dice quería saber si están ayudando a trabajadores que su empleador les exige un resultado negativo o nota de su proveedor de salud para poder regresar a trabajar después de haber tenido COVID sí muy buena pregunta entonces eso si es legal que los empleadores piden un resultado negativo o alguna nota del empleador lo lo mencionó lo que mencioné antes es que no pueden pedir una prueba si uno pide información de perdón si uno pide su tiempo de enfermedad su empleador no puede exigir una prueba o una nota o algo entre los primeros tres días ¿verdad? Mencioné eso pero vamos a decir que yo tengo el COVID y estoy en mi casa hago la cuarentena si se permite que los empleadores piden una nota o una prueba negativa es parte de sus derechos de tener sus polizas y todo eso pero si alguien tiene alguna duda en eso o si creen que están discriminando a usted como trabajador trabajadora o por ejemplo si nada más están pidiendo a las personas de color y no a los demás o a las mujeres y no a los demás y si ve raro la situación o si tiene alguna duda en cómo lo están haciendo claro que nos pueden contactar y podemos hablar más acerca de su situación en particular Gracias espero que el problema es que para muchas personas que resultan con una prueba positiva de COVID han pasado por el COVID después por tiempo tienen las pruebas siempre resulta en un positivo persistente y pues no es que están contagiosos no es que están enfermos pero la prueba en sí va a mostrar un positivo y pues para muchas personas no van a poder proveer una prueba negativa por esa razón y pues quería saber si hay personas de la cual nos dan esa preocupación si es algo de la cual quizás ustedes puedan ayudar también si claro me interesa hablar con las personas que están experimentando eso porque me pongo a pensar en que si eso es un problema lo que yo he aprendido es que con los problemas con COVID siempre estamos como viendo más y más en donde nos falta donde nos faltan las leyes y las protecciones y ahí es donde tenemos la oportunidad de abogar para más o organizar a los trabajadores para más protecciones entonces digo eso para que o con la idea de que es importante hablar con los trabajadores que están en este tipo de situación para poder entender bien la situación y si nos hacen falta algunas protecciones en esta área tal vez podemos usar sus experiencias sus voces para levantar eso entonces claro que podemos hablar con esas personas y a ver cuáles son los diferentes tipos de problemas para poder seguir en buscar más protecciones o más opciones en este tipo de situación porque todo es muy nuevo esta situación es un poco diferente y más intenso en comparación con muchas de las cosas que hemos experimentado entonces sí podemos hablar con esos trabajadores y a ver en cómo podemos apoyarles gracias marian gracias tenemos también aquí una pregunta de parte de megan bueno ya nos está diciendo o un empleador puede pedir o requerir que alguien regrese el trabajo después de 10 a 14 días o antes dice antes de 10 a 14 días pues ya eso eso es interesante no sé bien si hay una regla pero podemos investigar eso un poquito más y la para regresar a trabajar antes de 10 días será en contra de todo lo que sabemos del departamento de salud verdad entonces me parece como también un problema y será interesante hablar con los trabajadores si alguien ha experimentado eso o si su empleador está exigiendo eso es posible que están poniendo en riesgo los demás trabajadores entonces si si están hablando con gente en esos tipos de situación nos pueden poner en comunicación con ellos y podemos hablar poquito más de sus opciones verdad o cómo podemos apoyarles gracias y qué tal lo que se llama como tiempo de maternidad o de parto maternity leave cuál es el derecho de los trabajadores ya mencioné mencioné antes oh perdón porque también es para los padres no no nada más es a la que dio a luz sino también puede ser para el papá exacto sí y mencioné antes la ley de ausencia familiar y médica y en el estado de washington nosotros tenemos esta ley que funciona un poquito como un seguro no y empezando hace un año estuvimos o estamos poniendo un porcentaje de nuestro salario a un fondo y luego si uno quiere accesar este fondo uno puede recibir hasta 12 semanas de tiempo pagado hay diferentes requisitos verdad uno tener que uno tiene que trabajar un cierto tiempo un cierto número de horas entre los últimos 12 meses y uno tiene que tener su nota del doctor del médico o información verdad de y tiene que aplicar por medio del estado entonces no tengo todos los detalles pero si alguien está interesado con para más información acerca de eso entonces claro que podemos mandar más detalles algo algo con eso es que se me fue oh si hablando de madres y padres verdad los dos pueden tomar este tiempo si califican por ejemplo la mamá puede tomar sus 12 semanas y luego la papá o pueden tomar seis semanas cada uno o algo pero si tiene que ser aprobada del programa está manejado por el creo que por el Employment Security Department verdad del estado de Washington veo una mano si de Rosalba Parra adelante Rosalba por favor si hola buenas noches yo tengo una pregunta mira con 10 99 si soy nada todas estas leyes sirven o funcionan igual perdón se cortó al medio entonces escuché puede repitir la pregunta si que si todas las leyes del trabajador funcionan también si yo trabajo con o me pagan con una 10 99 como contratista independiente este pues soy empleada pero me pagan así no sé si esté bien o no esté bien ok pues la todas esas leyes aplican para los que trabajan como como trabajadores que como bueno hay hay un gran diferencia entre los que trabajan como contratistas o las personas que tienen más control sobre su horario las personas si uno está haciendo más sus contratos directamente con los dueños de casa o compañías algo así si alguien está trabajando bajo de un supervisor o tiene un horario hecho por un manager un supervisor entonces si su trabajo es así verdad más como empleada como trabajador entonces si aplican los derechos algo que a veces pasa es que uno está identificado como contratista cuando en realidad es empleada o identificada como empleada cuando en realidad es contratista entonces tendríamos que ver un poquito más su situación pero sí bueno no sé si eso contesta la pregunta pero si quiere podemos coordinar un tiempo para hablar un poquito más para que no tenga que dar toda su información aquí pero si bueno si uno está trabajando como un trabajador si tiene un supervisor si su horario está hecho por otra persona y todo eso entonces es muy posible que muy probable que se califiquen todas las leyes porque yo trabajo así pero yo me enferme de COVID y el patrón no me no me no me pagó me dijo que no podía pagarme entonces por eso pregunto estoy un poquito confundida pero sí yo creo que me comunico contigo después ok si si quiere mandarme un mensaje aquí ahorita en en Zoom y podemos compartir información ahí gracias gracias claro que sí pues eso es todo no sé si hay más preguntas o comentarios pues muchas más que nada el comentario y el agradecimiento que hayas podido venir aquí a hablar con nosotros el día de hoy que no Gracias.